El programa Hecho en Bolivia presenta El programa Hecho en Bolivia El programa Hecho en Bolivia Es 욕 När como exprese mayor de la Virgen del Carmen ahí está el señor Fidel Paco, señora Patricia Flores, señor Fidel Paco, señor Jorge Santos Villanueva pero también una cosa hay que hacer y seros aquí está Checaltaya, está Ticuzoma y Calza y Tazaya Cabol estamos, no sé, no sabemos las consecuencias pero estamos más de 18 morenadas, no morenadas, fraternidades estamos presentes esta noche si me permite primero consulto ¿nombro? ¿sí o no? está el vicepresidente de la Asociación de Contos Polcarios Dr. Felipe Aguilar, adelante por favor y está también de parte del Tribunal Dolor, Dr. Hugo García, por favor, adelante y hay que ser sinceros Santa Cruz necesita un nuevo preste mayor adelante por favor con todo respeto, buenas palabras, mi estimado doctor, buenas noches Roberto, muchas gracias, gracias a todos gracias, gracias Felicidades, buenas noches tal vez estamos con poca amistad pero esto se va a hacer próspero con amistad y con fe tú lo vas a hacer felicidades y buenas horas los precios mayores ex-pazantes de cada gestión le están siguiendo le van a colocar la banda también al igual que al presidente de Confobol Mateo Cadizaya y al hermano ¿cómo se llama el otro que grita? ¿qué grita? bueno, yo quiero usar de mensaje también pues, ojalá Marcelo, felicidades papá ahora que me voy a preguntar también alojamiento Mendoza me aloje por la Chacatalla arriba al Capone, Saner y Ligone y confesando Villanueva, Borrachi eso doña Patricia es ex-presidente mayor claro felicidades de parte del pasante de Santa Santiago en China y que le compare su hermosa esposa sigue bonita su esposa no felicidad tranquilo Chacatalla felicidades si te está prometiendo el primer directo y si listo nos va a poder pero con todo cariño hay preste mayor de la Virgen del Carmen en Santa Cruz se llama Marcelo Solares Herrera y su querida y hermosa esposa señora Rita San Baidano no se leen vamos 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 felicidades a ver a ver a ver para todo el mundo mundial y a esto nos pasó permítame ver Chito una coquita pero información para las redes sociales y esto nos pasó año dos mil tres cuando se inventaron una morenada que nunca fue a Villeras como Vic y pusieron un otro preste mayor por saltar al Capones y voy a asumir con toda la responsabilidad que me corresponde discúlpeme voy a asumir con toda la responsabilidad que me corresponde como periodista o con persona mayor de edad así lo saltaron a los al Capones el dos mil veintitrés se inventaron una otra manera que no existía y por dos años lo saltaron esa no fue de buen honor ni a escogir ni era de preste de preste a preste se inventaron eso que no vuelva a ocurrir la historia como periodista le hablo y se me cuesta me cuesta no hay problema pero la verdad ante todo tiene que triunfar quiero bailar esta noche que no vuelva a ocurrir lo que le pasó a los al Capones que nos soltaron en dos mil veintitrés dos mil veintitrés dos mil tres cuando se inventaron una otra morenada que nunca fue afiliada a Escofubic revisen la historia de Escofubic nunca fue afiliada solamente por el capricho de una persona contra el Capones lo hizo dos años sí que nos duela listo que nos duela a todos por decir la verdad Cuequita por favor ese año que no se vuelva a repetir este año tenemos un nuevo preste mayor se llama Marcelo Solares Herrera Rita Maidana Solares porque en Bolivia ya no existe la discriminación pero antes 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 en Bolivia ya no existe la discriminación ya no existe debía haber una ley contra la camarilla no si no hay discriminación en el racismo porque un diputado no se eliminó la idea de hacer contra la camarilla doctor doctor Felipe Vargas permítame le voy a transferir la palabra al señor vicepresidente de la asociación de conjuntos folclóricos de la asociación vicepresidente y con todo cariño y mayor respeto a su persona y ya le hice entender cómo pasó aquellos años usted tiene la palabra buenas noches un fuerte aplauso por favor muy buenas noches a todos gracias primero puntualizar una cosa y eso es algo que creo todos debemos saber el directorio es una entidad netamente administrativa esto es un acto de fe devoción y religión entonces el directorio no tiene tuición en este sentido de imponer ni de deponer a nadie estoy acá como vicepresidente por una invitación expresa de compadre que es dueño de casa en este caso y obviamente vengo a dar enhorabuena por el nombramiento según la tradición se le entiende una carta a la fraternidad la fraternidad responde indicando cuál va a ser su nuevo preste y tengo entendido que es el procedimiento como no hay nada en contrario de eso simplemente quiero decir compadre enhorabuena al nuevo preste de la gestión 2025 y a su señora esposa solamente para culminar las cámaras por favor les pido de todo conocer a los que corresponden que no se vuelva a ocurrir el manuseo que ocurrió 2003 de inventarse otra morenada que nunca existió que nunca fue afiliada a la escoboría para guiar a una fraternidad los alcapones las envidias nos lo guardaremos en tu corazón las broncas también pero no perjudicaremos a otras personas y a otra fraternidad se lo digo de corazón ¿sabe qué? eso ocurrió en 2003 por eso se inventaron una otra fraternidad y dos años y sabe la historia pero hoy día hemos venido a festejar listo nos va a doler a todos con cada uno los prestes con cada uno los prestes Robertito ahora van a votar de nombrar por favor yo estaba enamorado de ir a la mamá pero está ¿qué me quito? si me gusta vaya a la pro estaría estaría voy a invitar al prestes mayor 2025 señor Marcelo Solario Herrera señor Arrito Maidana de Solario y mira lo que dice el padre alabar a mi papá es como tranquilo Jorge Santos Villanueva Borachi por favor para que sea legal para que todo lo vea ex-preste mayor de la Virgen del Carmen de los señores de los señores de los señores de los señores bueno querido compadre muy buenas noches en especial en primer lugar agradecer a Dios y a la Virgen del Carmen por darme la oportunidad de estar presente en el nombramiento de nuestro preste mayor 2025 mi compadre Marcelo Solario es una esposa queridos compadres familia folclorista que sea en buena hora muchas gracias ese aplauso por favor también esta noche está la señora Patricia Flores diría de pero mejor señora Patricia Flores no más tranquila ex-preste mayor de la Virgen del Carmen buenas noches buenas noches doy gracias de tener un nuevo pasante y de gracias a la Virgencita yo sé que ella ha elegido a la persona que están acá presentes porque no se ha dicho por fraternidad cada año designa como le tocó al Capones al Capones ha hecho su reunión y eligieron aquí al señor Solario y su esposo al año le toca otra morenada y así efectivamente va a ser los que van a recibir no tenemos por qué molestarnos ni estar indiferentes pues si no tienen ganas y de venir pues nosotros estamos representando y estamos muy contentos de hacerles recibir para el próximo año y darle gracias a la Virgencita y al niño yo sé que les va a dar una bendición si no está acá en su casa mañana pasado sí lo va a tener hasta el 20 de octubre lo va a tener ustedes en su casa lo van a bendecir y van a llegar no hay más qué se puede hacer a veces somos tenemos caracteres pero no sabemos bueno eso sería para mí pero para ser sinceros anoche en la pizza de la Virgen de Carmen toditos los preces mayores decían por favor ya pues Roberto don Cristóbal Nina Armando López todos permítame una palabrita de la morenada verdadero por capones parece morenada pero es culagüero al cien por cien a chocaleño poner una cuñaguada ni siquiera va a la morenada Fidel Paco se lleva felices bueno pues muchas gracias primeramente saludarle a nuestro vicepresidente de la asociación con un sulcón Virgen del Carmen también a nuestros ex prestes que nos acompañan aquí con madre Patricia mi compadre Miguel Nueva con su esposa también felicitarle a nuestro preste mayor que representa la fraternidad verdadero de los alcapones de verdad yo me siento feliz y contento al ver a esta linda familia los periodistas los amigos que están aquí presentes de verdad este año nos toca llevar a la mamita Virgen del Carmen de ahí posterior también lo enxegaremos pero con mucho cariño con humildad y cariño la fraternidad verdadero los alcapones que siempre ha demostrado cariño y amor a todas las fraternidades pues en danza pesada liviana autóctono a todos a todos porque de mi compadre Marcelo Solares la asociación con humildad los que pertenecen todos son sus hijos todos son sus hijos danza pesada danza liviana autóctona todos son sus hijos con la mamita con la mamita bailamos con la mamita disfrutamos con la mamita venimos aquí gracias queridos compadres muchas gracias les estimo muchísimas gracias compadre marcelo Solares mi comadre Rita y una vez más aquí los ex festes mayores que están junto con nosotros también el instale aquí nuestro grupo que está aquí también la fraternidad ya lo van a llegar aquí mi hijo que está aquí mi hija de la fraternidad morenada Chacaltaya junto con nosotros el presidente la fraternidad transas liviana que está de la boca el presidente si alguna palabra más me he equivocado mil disculpas muchísimas gracias gracias compadres ese aplauso por favor permítame para que no se crea que estamos en diferentes con nadie vamos a invitar las palabras de Zaya Caboz como sabe hermano buenas palabritas por favor no la verdad muy satisfecho en esta noche por mi compadre Marcelo todos hogares querido 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 compadito muchas felicidades bendiciones en una buena hora en una buena hora en esta noche su esposa igual la verdad estamos todos ahorita los prestes exprestes la verdad un saludo cordial yo me siento muy satisfecho y siempre voy a estar apoyando la Zaya Caboz siempre va a estar apoyando a todos muchísimas gracias felicidades y gracias y también se suba la pisa buenas noches muy buenas noches señores precios mayores antiguos salientes aquí a siempre estamos presentes en la institución obviamente apoyando total apoyo y compadres solares como la comadre yo personalmente totalmente apoyo siempre he estado con ustedes saben que bien compadres solares que me conocen muchas gracias a Diosito a la miguelcita por estar aquí y ver a compadres solares muchas gracias muchas gracias aplausos chacalpalla esta es la morenada que me gusta a mi aquí está el osito calamarqueño buenas noches también se ha sumado el apoyo y por favor mira a la gente que está llegando buenas noches queríamos tomar muy buenas noches primeramente agradecer al papá Dios a nuestras mamitas del Carmen que nos da esa bendición de estar día a día conmigo y en esta oportunidad felicitarle compadres marcelos solares y compadres dita Dios y la virgencita les le damos muchas bendiciones a sus hogares y a cada momento de nuestros fraternos que estamos aquí presentes muchas felicidades compadres marcelo preste mayor dos mil veinticinco muchas felicidades también a veces es que se bien claro me duele porque uno está aquí presidente el presidente de la fraternidad Juan Carlos Blanco pero hoy por hoy está aquí nuestro presentante nuestro compadre Felipe y su directorio la verdad no sé cómo se manejan pero compadre Felipe gracias de estar presente acá y ahí es lo que pasamos que es grande esta fraternidad es muy nueva nuestro segundo año de vida la Chacartaya pero vemos que los invitados del folclore yo no los he invitado creo que los que las confundidas invitaron compadre Mateo Alejandro vinieron pero creo que se llevaron muy esa decepción por los actuales prestes mayores que están pasando hoy compadre Tania con la comadre Tania el compadre Sebastián no deben actuar y hay que ser bien claro que me miren el que sabe queridos compadre son presidentes de la fraternidad Chacartaya 97 puntos la Morena Nueva debían estar bien unidos y aquí debía estar el presidente de la fraternidad y un día que nos está convocando el jueves vamos a hablar y hay que hablar pero ante todo no quiero enfocarles a nadie nuevamente les digo muchas felices compadre Marcelo mi compadre Finta y a la fraternidad de la Campones de presentar a una persona de trayectoria de folclor para mí es un ejemplo y lo voy a aprender como fraternidad Nueva Chacartaya José Hino Caramar que no va a aprender de ustedes queridos compadre Felipe y su director de todo lo que están presentes mi compadre Villanueva yo voy a aprender de ustedes en el ámbito folcloso nuevo pero muchas felicidades de los sitios a la que voy a quitar les dame muchas felicidades chacartaya hasta por ustedes gracias compadre gracias compadre Roberto efectivamente yo he sido parte de la regional del Ministerio de Cultura hace efectivamente unos tres meses atrás ya no formo parte del Ministerio sin embargo como Presidente de Zalaico Chabamba me alegro y me siento muy complacido hoy estar presente en este acto de fe de amor hacia nuestra Virgencita Virgen del Carmen agradecerles por la invitación y nada simplemente decirles a los compadres Marcelo y a la comadre que sea enhorabuena Dios y la Virgencita les bendiga y acá tienen creo las personas y las fraternidades a la cabeza de los expreses mayores de nuestra institución Ascoforí estamos hoy brindándoles el apoyo y simplemente que sea enhorabuena y que Dios les bendiga a la iglesia eso querido Fernando Ailón su hermosa conferencia a escenario por favor el nuevo preste mayor no va a emitir ni una sola palabra solamente va a bailar con los expreses mayores por favor querido Carlos Fernando Ailón le pido por favor o si gusta hay palabritas no hay problema pero me ha pedido sin palabras esta noche es amor esta noche es la Virgen del Carmen si hay una palabra damos listo pero le voy a pedir en todo corazón a producciones hechas en Bolivia licenciado un respeto grande el franco primo domán y Juanina por favor entiendan bien lo que se dice Santa Cruz Bolivia el mundo entero tenemos nuevo preste mayor se llama Marcelo Solares Herrera Rita Mayra de Solares dice plazo hola muy buenas noches queridos compadres comadres folclorizas devotos de la Virgen del Carmen de Ascojovic un saludo paternal a nombre de mi persona de mi esposa al directorio de Ascojovic que está a la cabeza del compadre Juan Carlos de igual manera un saludo a nuestro querido compadre Sebastián Mamani su querida esposa preste mayor 2024 a través de ellos un saludo a todos los compadres comadres folcloristas devotos que en este momento están viendo por los medios de comunicación hecho Bolivia y sabor de mi tierra quiero saludar y agradecer a mi morenada Verde de los Alcajones en lo cual ellos me han elegido que representa esta fraternidad en lo cual estoy cumpliendo el mandato de mi institución que es Morena de los Alcajones un saludo a mi morenada a los fundadores a los jefes de bloque 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 de los arcafones a través de mi morenada quiero saludar también a los expreses mayores en el transcurrir del tiempo que soy devoto, que vuelo en la morenada de los arcafones como devoto de la Virgen del Carmen de 2004 por si acaso y sabe que he visto el trabajo del preste mayor es algo, es grande y eso hay que valorar por lo tanto mi respeto mi admiración a todos los expreses mayores queridos compadres y comandos de igual manera cuando hay una institución siempre hay un directorio en lo cual nosotros somos parte de la institución Astofovic un saludo a nuestro querido compadre Juan Carlos a su directorio en lo cual por si acaso yo sé el conducto regular lo llamé a compadre Juan Carlos como presidente para que esté acá no me contestó lo llamé al presidente y está acá presente por lo tanto quiero pedir un fuerte aplauso por favor queridos compadres y compadres quiero agradecer al compadre Felipe doctor de verdad muchas gracias así debe ser un líder nosotros hemos escogido para eso hemos elegido para eso ellos tienen que estar al llamado por algo pertenecemos a una institución de igual manera quiero agradecer acá al tribunal de honor a nuestro querido compadre Hugo un aplauso por favor gracias querido compadre por estar presente esta noche créanme ustedes hacen grande este evento ahorita de verdad me siento orgulloso felicidades mi querido compadre doctor Felipe mi querido compadre Hugo por otro lado yo aprendí en la vida somos devotos soy expasante de la Virgen del Carmen 2011 soy fundador soy expasante este año también estoy pasando con mis compadres fundadores cuando hay un pasante hay un recojo por lo tanto mi persona mi esposa hemos esperado a nuestro querido compadre Sebastián Mamani nos hizo presente bueno nosotros cumplimos por eso muy agradecido a mi morenada a mis compadres a otras fraternidades que se han hecho presentes esta noche muchas gracias queridos compadres yo hubiese querido que estén todos pero va a haber un día que donde los vamos a juntar no en lo cual yo quiero de verdad verlos a todos porque estamos acá reunidos eso hay que saber muy bien por devoción como devotos tenemos que unirnos no tiene que haber ese miramiento esa rencilla hay que dejarla hay que dejarla a un lado más al contrario tenemos que unirnos como familia que somos en lo cual tal vez la invitación va a ser extensiva para otras fraternidades en lo cual va a haber otra oportunidad mil disculpas pero si estoy muy agradecido a todos los compadres comades de otras fraternidades que están presentes en mi domicilio particular por otro lado queridos compadres como preste mayor gestión 20-25 vamos a cumplir la capacidad personalmente me gusta la unidad y voy a tratar de unir a todos puede haber diferencias pero hay que superarlos en este caso eso vamos a coordinar siempre como preste mayor con todos los presidentes pasantes y fundadores ellos son que dan alma y vida por su fraternidad quien le habla como ex pasante lo he vivido hay muchos pasantes por si acaso por cumplir hasta se hundeudan y eso hay que valorar por lo tanto mi respeto mi admiración a todos los pasantes devotos que se animan a pasar fiesta por la mamita del Carmen de verdad mi respeto y mi cariño no entonces queridos compadres yo no quiero cansarles me siento feliz contento yo sé a donde me estoy metiendo voy a cumplir la cabalidad tenemos un estatuto y reglamento también sabemos los usos y costumbres que año tras año han venido haciendo o practicando nuestros prestes mayores vamos a cumplir de eso se trata no esperamos siempre coordinar con el directorio con nuestros prestes mayores y sobre todo con los pasantes fundadores directorio de todas las fraternidades que aglutina nuestra institución que es ASCOCOVID queridos compadres no quiero cansarles un saludo a través de hecho en Bolivia sabor de mi tierra a todos los compadres comadres corporistas devotos de la Virgen del Carmen muy disculpas si me he equivocado en algo muchas gracias papá Dios y la Virgen del Carmen les bendiga siempre gracias me olvidaba hay que saber valorar en ámbito folclórico por si acaso los medios de comunicación son un pilar fundamental más antes el trabajo de los pasantes ¿sabe qué? era duro tenía que ir a buscar casa por casa ¿sí o no? ¿y quién te dirába? ¿hoy por hoy? ¿ya no? si no hay que estar en los medios yo quiero valorar y rescatar no por lo que sea mi amigo al Roberto Flores él sabe la historia por si acaso eso es muy importante tomar en cuenta no solamente Roberto Flores sino también otros medios de comunicación por ejemplo sabor de mi tierra Juanito Nina un saludo ya está el Egipto igual que nosotros ¿no? un saludo y ellos saben la historia ¿no? por lo tanto hay que saber valorar queridos compadres comadres un saludo también a mi querido amigo Fecho gracias por estar acá presente esta noche y por si acaso pueden venir esta noche a mi casa aquí estamos esperándolos con los brazos abiertos muchas gracias vamos a Dios y la Virgen del Carmen les bendiga siempre y como siempre le voy a dar la palabra al java el papá listo vamos a ver con el Episcopio ya está con el Episcopio como vamos a ver con el Episcopio como el Episcopio se va a dar la palabra de la Virgen del Carmen la Virgen del sugars letra la Virgen del Carmen ¡Suscríbete al canal! 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 Adiós y medio, acaso estruco, o saco y medio, acaso estruco. Es el cariño, que yo te canto, va a pasar la vida. Es el cariño, que yo te canto, va a pasar la vaina. Ay, 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 no se me cae arriba, va a pasar la vaina. Ay, 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 no se me cae arriba, va a pasar la vaina. Es el que me cae arriba, va a pasar la vaina. ¿Cómo iso tu, ay, no se me cae arriba, va a pasar la vaina. ¿Y con el rotor de la luna on lastereco? Ay, 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 no se me cae allá, va a pasar la vaina. Ay, 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 no se me cae arriba, va a pasar la vaina. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y donde faltaba! ¡Tira la bolsa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Seguando la bolsa! ¡Vamos! 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 ¡Malos en los sonarios! ¡Vamos! ¡Vamos! Dicen que no te quieres. Eso no importa. Dicen que no te quieres. Eso no importa. Si bien no sabes que te he querido, a toda la vida, si bien no sabes que te he querido, a toda la vida, Ay, 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 guay, chiquita para toda la vida Ay, 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 guay, chiquita para toda la vida ¡Vamos, Willy! ¡Vamos, Willy! ¡Vamos, Willy! ¡La gracia de arriba! Para el principal BBC, para los Cielos Solaris ¡Vamos, Willy! ¡Vamos, Willy! ¡Viравляos! ¡Vamos a mover al Japón! ¡Vamos a mover a França! ¡Vamos, Willy! ¡Saga, Raga, Alemania! ¡Vemos un río y siuntos de умos y ocupas tantas miles ¿Por qué no me lleva a salir? ¡Vemos un río y siيعos de huelos que no puppes tantas miles ¿Por qué no me lleva a salir? ¡Venga, a la diasma y el abril! Soy del Llevo Soy del Llevo Soy del Llevo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!